El mundo del cine normalmente está repleto por películas de Hollywood, así que pasé tres días viendo diferentes cintas de otros países, que realmente me dejaron sorprendido. Por eso, en el video de esta semana hicimos una nueva recopilación de las 7 mejores películas de ciencia ficción poco conocidas. Esta vez no incluiremos a ninguna que fue hecha en las tierras del tío Sam. Sin más que decir, comencemos. Coma. Después de un terrible accidente, un joven y talentoso arquitecto se despierta en un extraño lugar, basado en la memoria de las personas que se encuentran en estado de coma. En este nuevo mundo no se respeta ninguna de las leyes de la física, y todos los que la habitan no tienen recuerdos de su vida pasada, y son constantemente perseguidos por unas entidades conocidas como los Reapers. Debido a esto, los últimos sobrevivientes deberán descifrar los misterios detrás del coma, y todo lo que pasó con el mundo original. Debo confesar que he quedado fascinado con las películas rusas, ya que normalmente tienen otra visión en sus historias, que no es muy convencional. Los últimos días. La historia nos presenta un mundo desolado, tiempo después de que una extraña enfermedad extinguiera el 99% de la población. Esto obligó a los últimos sobrevivientes del planeta a esconderse en sus casas, y moverse subterráneamente por las alcantarillas y las líneas de metro, debido a que las personas empezaron a fallecer de forma espontánea solo con salir a la calle. La trama se centra en Mark, un joven programador que se quedó atrapado hace varios meses en el edificio donde trabajaba, y que vive atormentado al no tener noticias de su novia. Por lo que emprenderá un largo viaje, evitando a toda costa salir a la superficie. Esta genial película española pasó completamente desapercibida por varios problemas técnicos, pero está 100% recomendada. The Blackout. La película nos lleva hacia un futuro lejano, en el que la humanidad experimenta un gran desarrollo tecnológico. Un día de forma inesperada, más de 8 mil millones de personas fallecen de forma espontánea, y el planeta se ve sumido en una gran oscuridad, con excepción de Moscú y sus alrededores. Los últimos sobrevivientes, al no tener contacto con ninguna otra ciudad del mundo, establecen un perímetro conocido como el Círculo de la Vida, mientras envían distintas expediciones que buscan descubrir qué es lo que pasó con toda la humanidad. Estoy casi seguro que muchos no conocen esta película, y no es porque sea mala, sino porque nunca llegó a salir de los cines rusos, debido a que su estreno coincidió con grandes entregas de Hollywood. Zona mortal. Después de un fuerte accidente, un hombre se despierta confundido sin recordar absolutamente nada de su pasado. Mientras avanza, se percata que las personas a su alrededor mueren de forma instantánea, sin algún tipo de explicación, ya que literalmente cualquier forma de vida que esté en su radio de alcance experimenta un extraño cambio de color en los ojos antes de morir. Al llegar a su casa, se aísla desesperadamente para evitar causar más daño a los demás, y deberá emprender un viaje para saber qué es lo que le sucedió. Zona mortal es una película canadiense de bajo presupuesto, que tiene una de esas pocas historias en forma de rompecabezas que giran de forma inesperada. Sputnik. En 1983, dos astronautas rusos preparaban su regreso a la Tierra. Sin embargo, en el momento del descenso, fueron atacados por algo desconocido, y provocó que su nave sufriera un fuerte impacto al llegar a la Tierra. En este brutal accidente, solo uno de los tripulantes logró salir ileso. Las autoridades, al sospechar que era imposible que alguien pudiera sobrevivir a tal impacto, deciden llevar al astronauta hacia una instalación secreta para estudiarlo, ya que adquirió una capacidad extrema de regeneración, y al parecer no volvió solo al planeta. Sputnik es una película rusa de bajo presupuesto, que está sorprendentemente bien hecha, tanto en el CGI como en el desarrollo de sus personajes. Archivo. George Almur es un brillante ingeniero que vive en una avanzada central tecnológica en algún lugar aislado en Japón. Él está desarrollando nuevos prototipos de robots que ayudan a los humanos en sus tareas diarias, pero algo no lo deja avanzar, ya que día a día se tortura con el recuerdo de su esposa fallecida, a quien increíblemente logró almacenar sus recuerdos y puede comunicarse con ella. Sin embargo, sus superiores continuamente le exigen avances, pero él se niega a mostrarlos ya que podría ser juzgado por ir más allá de lo que la ley se lo permite. Si bien ya tenemos películas de un estilo similar, esta en particular tiene una historia muy bien definida y conmovedora, que personalmente me dejó perturbado con su final. La piel fría. Ambientada en 1914, nos presenta la historia de un antiguo soldado irlandés, que decide aceptar una oferta de trabajo durante un año en una isla perdida en la mitad del océano. Sin embargo, en dicho lugar, solo se encuentra un náufrago escondido en un faro, que sospechosamente está fuertemente blindado. Y aunque todo parecía muy tranquilo, al caer la noche en esta pequeña isla, las cosas empiezan a cambiar, debido a que una extraña especie arriba desde las profundidades en búsqueda de alimento. Y esta semana tenemos como menciones especiales al proyecto Lázaro y Autómata. Esto ha sido todo por el video de la semana, si te ha gustado este tipo de contenido, no olvides dejar tu poderoso like. Yo me despido y nos vemos, hasta la próxima.